Buenas tardes gente, Juan el gasista acá, para continuar con los videos de la interpretación y el análisis del NAC 200, que son las normas mínimas para una instalación de gas interna, las normas mínimas que hay que cumplir para una instalación interna de gas. Bueno, ya ahora vamos por el capítulo 4, el de medidores, que habla específicamente de este tema, de los medidores, y acá empieza con una definición, que es un instrumento destinado al volumen de gas que consume los artefactos de instalación, así la prestataria puede facturar ese consumo, que nos llega mensualmente, acá por lo menos en nuestro país, en esta zona, es así. Bueno, lo primero que trata acá el capítulo 4 del NAC 200, recuerdo que estamos con el NAC 200-1982, que es el actualmente vigente, si los que han venido después, por supuesto, que todavía están en consulta pública, así que el vigente es este, el NAC 200-1982. Ubicación, dice que se ubicarán en la línea municipal, salvo excepciones debidamente justificadas, o sea, baterías de medidores, etc. En el etc., tendría, por ejemplo, lo más común del mundo, que en los edificios de altura, muchas veces los medidores pueden estar en la azotea o pueden estar repartidos por los pisos. Bueno, en ese caso, dice que tiene que haber previa consulta a la oficina técnica de la distribuidora. Bueno, en realidad, no es que uno va y consulta, sino que cuando presenta el plano, hoy en día cuando presentamos el plano, ya de alguna manera estamos consultando eso a la distribuidora, ¿sí? Che, mirá, acá está el plano, acá van los medidores, ¿qué te parece? Y ahí la distribuidora nos va a aceptar uno al plano, o lo rechaza. Así que esa sería hoy en día la consulta. Después dice, bueno, nichos, los medidores tienen que alojarse dentro de nichos, que tienen que ser de material incombustible, y tienen que tener una puerta reglamentaria, que tiene que tener, bueno, una llave de cuadro de 6,35 milímetros, la chapa tiene que ser de 1,27 de espesor, la chapa mínimo, y deben tener, los bordes de la puerta tienen que estar doblados hacia el interior, unos 3 centímetros, 30 milímetros, y soldados en las cuatro esquinas. Bueno, acá esto básicamente nos describe cómo tiene que ser la puerta de los nichos. Otra cosa importante que dice acá es que tienen que estar alejados por lo menos medio metro de cualquier tablero o instalación eléctrica que pueda llegar a haber chispas, ¿no? O riesgo de chispas, tablero, llave de medidor, etc. Y que esa distancia se podrá cortar a 30 centímetros cuando el nicho está desventilado o esté ubicado en espacio abierto. ¿Qué es un nicho en espacio abierto? Imagínense, vieron que hay nichos que están directamente metidos en la pared que ya está la casa, que sí, esas casas que no tienen retiro, sino que ya la casa empieza en la línea municipal, por decirlo de una manera, bueno, ese nicho que está metido ahí adentro, que muchas veces hasta le ponen el mismo revestimiento de la pared para que quede más bonito y todo, ese nicho no está ubicado en un espacio abierto. El que está ubicado en un espacio abierto es una casa que tiene retiro frontal, ¿sí? Cuando la casa está alejada de la línea municipal, unos metros o capaz que está en el fondo. Y ahí queda el nicho solito, ahí, bueno, en ese caso, se permite que esté a 30 centímetros, pero ojo, esto hay que consultarlo en cada distribuidora, porque no todas tienen el mismo criterio en esto. Y un nicho ventilado, bueno, hay un dibujo más abajo, pero simplemente es un ducto de ventilación que remata en una rejilla, ¿sí? Así que no es nada del otro mundo. La mayoría de los nichos domiciliarios se ventilan con esas endijas que ya trae la puerta que está aprobada. Bueno, bueno, me dice que la puerta tiene que ser resistente, indeformable, si es lo posible que tenga nervaduras y refuerzos, tiene que llevar estampada la palabra gas, con una letra no menos de 4 centímetros de altura. La puerta tiene que ser desmontable, se tiene que poder retirar la puerta. La mayoría, cuando la abrís, la llevas a tope, la levantás y salen. Otras en la bisagra tienen como unos, como si fueran pasadores, que los bajás y en la trabita los giras, los bajás y desenganchás la puerta. Bueno, y algo importante acá, bueno, dice que la puerta tiene que estar protegida con pintura anticorrosiva, y acá algo importante que dice que bajo ningún concepto se aceptará que el medidor toque las paredes laterales, solera o cero raso nicho, debiendo quedar conectado perfectamente nivelado. O sea, el nicho tiene que estar perfectamente nivelado, los dos pilares roscados a la misma altura, ¿sí? No así torcido, ni así. Y después otra cosa importante, una vez me pasó que fui a revisar una pérdida en un medidor, en un nicho, creo que perdí el regulador en ese lugar, y estaba el nicho tocando la pared, el fondo de... Estaba el medidor tocando la pared y el fondo del nicho, y se había producido corrosión galvánica con la pared, y se había comido una parte del medidor, ¿sí? Increíble. Así que por eso, no tiene que estar tocando las paredes, ni el techo, ni el piso para evitar corrosión anticipada. Bueno, acá habla de las dimensiones, de los nichos, ¿sí? Vamos, tenemos que ir a otra hoja, acá. Fíjense, en baja presión se manejaban estas dimensiones, ¿sí? Esto sería alto, ancho y profundo, ¿sí? Acá 60 por 40 por 30 en baja presión. En zonas de baja presión, que estén previstas en futura a media presión, es 65 por 45 por 30, que en realidad es la medida de media presión, fíjense que acá abajo está repetida, ¿sí? La medida de los nichos de media presión, que son los más comunes que van a ver a lo largo y a lo ancho de todo el país, son de 65 por 45 por 30. Pero, pero, se puede, se puede, en caso de que sea una vivienda unifamiliar y el nicho sea conectado, y el medidor sea conectado, el regulador sea conectado con flexible, se puede colocar una puerta con dimensiones más chicas, ¿sí? Y que el nicho nos quede de 50 de alto por 40 de ancho por 30 de profundo. Pero tiene que ser medidor, acá está, el regulador conectado con flexible, ¿sí? Y tiene que ser vivienda unifamiliar, acá lo dice. Bien, acá dice que, en todos los casos, las tomas, tanto el pilar roscado izquierdo como el derecho del medidor, tiene que poder moverse para que cuando vayan a instalar el medidor se pueda colocar sin demasiadas restricciones. Acá habla de 0,25, 25 centímetros. Bueno, estos son los medidores viejos, ¿sí? Hoy en día ya los medidores, la mayoría, los nuevos, vienen todos de 15 centímetros de separación. Bueno, para lograr variar esa distancia entre los dos pilar roscados, por eso está, ya si tenemos flexible en el regulador, y el regulador, por supuesto, de los nuevos que viene con el pilar roscado, ya está, ya tenemos de ese lado el movimiento, del otro lado puede ser una conexión rígida. Ahora, si tenemos conexión rígida de un lado, del otro podemos poner un flexible o una bisagra. Bisagra son codos macho-hembra con teflón. Y si no, bueno, hoy se está usando mucho el flexible para los medidores, y hoy se usa mucho el flexible para los medidores, y ya prácticamente no hay ningún problema con esto. Bueno, esto que está acá, 451 y 452, ya quedó en la prehistoria, ¿sí? Y acá, el punto 4.6 sí habla de algo importante, que es la ventilación de los nichos. Que el reglamento, bueno, hace una salvedad en lo que serían, hasta medidores de 10 metros cúbicos, una cosa, y más de 10 metros cúbicos, otra cosa. Tengan en cuenta que los medidores de domiciliarios comunes son de 6 metros cúbicos, ¿ok? Más o menos. Después, cuando hay consumos superiores, por lo general, tiene que ser algo, alguna empresa, algún local gastronómico, una noticería, algo que puede llegar a superar eso, ya van otro tipo de medidores. Y bueno, obviamente, el medidor más grande tiene que tener más ventilación. Entonces acá prácticamente lo que dice es que los medidores, hasta 10 metros cúbicos, ubicados en espacio abierto, como decía hoy, cuando hay un retiro frontal en la casa, y está el nicho superior, ahí va a ventilar por medio orificio, o alturas, en la parte superior e inferior de las puertas, con una sección mínima de 10 centímetros cada uno. Así la puerta esa, con marco 1 compra aprobada, o el nicho premoldeado que viene con la puerta, eso ya estaría cumpliendo con esa ventilación. Ahora dice que cuando el medidor está ubicado en un lugar cerrado, el nicho de identidad exterior, mediante un conducto. Es lo que dije hoy, ¿sí? Esto lo está repitiendo. El conducto S tiene que ser unos 1,5 veces el diámetro de la prolongación domiciliaria. Y no puede ser menos de 38 milímetros. Entonces, por ejemplo, si yo tuve una prolongación domiciliaria, voy a poner un ejemplo, ¿no? De 19 milímetros por 1,5, serían 28,5 milímetros. No llegaría a cubrir el mínimo, ¿sí? 28, entonces, ¿qué hago? Pongo uno de 38, con un ducto de 38. O un ducto de 40 y chao. Pero quiero decir, mínimo 38, si no 1,5 veces el diámetro de la prolongación domiciliaria tiene que ventilar un nicho cuando está en espacio cerrado. Y obviamente que la ventilación debe ejecutarse desde el teo del recinto. Eso es lo que dice acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!